... nuevas elecciones. Sin embargo, la posición clara de nuestra institución es que tenemos un presidente que no respetó el voto del pueblo en reiteradas oportunidades. Una de ellas, el 21F, la segunda, que fue justamente la vulneración de este 20 de octubre, a pesar de que fuimos a un proceso eleccionario, tenemos un hombre que ahora ha enviado un mensaje a sus sectores para matar bolivianos. No lo digo yo, lo dijo él públicamente en todos los medios de comunicación que iba a acercar las ciudades. Ese cerco fue el que inició esta situación en la cual nos encontramos hoy los bolivianos. Ya se va llevando dos vidas. Él dijo que cuando su gobierno tenga un muerto, él renunciaría. Vamos muchos muertos. El hombre tiene la historia más grande de gobernabilidad de Bolivia. Va a 14 años y creo yo que en ningún momento cumplió su compromiso de no generar muertes. Ahora volvió a hacerlo. Tenemos dos hermanos bolivianos, pero acompañado de esas muertes tenemos el cinismo de un presidente que dice lamentar lo que él ocasionó. También el ministro Romero sale diciendo que hemos sido los cívicos. ¿Por qué no tiene el valor el señor Romero de sindicar a la persona que anda buscando hace tiempo que es a mi persona? Creo que tiene que tener el valor, no es decir al cívico de Montero. El señor Romero creo que es abogado y ha debido estudiar algo para darse cuenta que la víctima no puede ser su propio asesino. Es la declaración del ministro Romero y en esa situación nosotros de ver un gobierno que más allá de mandar matar a nuestra gente está echando la culpa a nosotros los bolivianos es lo que vamos a rechazar. Por lo tanto, si bien queremos un gobierno democrático a través de un proceso, ahora exigimos la renuncia del presidente Morales lo antes posible. Estas medidas no se van a levantar hasta que el presidente Morales renuncie porque se está llevando la vida de los bolivianos, nos está enfrentando entre bolivianos, está corriendo sangre del pueblo boliviano y eso no lo podemos permitir. No podemos seguir esperando que un gobierno que está colgado de solamente el poder y que querer quedarse en el mismo esté generando la muerte del pueblo. Nuestra decisión es esa, ratificar esta noche con todo el pueblo cruceño en el Cristo le pido que vamos la mayor cantidad para que le digamos a Bolivia y al mundo que Santa Cruz quiere la renuncia del presidente Morales. Pero también quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado a las 6 de la tarde a todas las instituciones que conforman nuestro Comité Pro Santa Cruz. Son 284 instituciones conformadas por 24 sectores. Por favor, no manden gerentes, no manden, queremos cabezas de instituciones. Queremos verlo aquí al señor Barberí, presidente de los empresarios. Queremos verlo al señor Fernando Hustado, presidente de Caínco. Queremos verlo al señor Oscar Ciro Pereira, presidente de Fegasacruz. Al señor Reinaldo Díaz, presidente de la CAO. Eso es lo que queremos nosotros. Todos los sectores, a las 6 de la tarde, queremos que estén apoyando la medida del pueblo de que el presidente Morales renuncie. Este es el momento de que el pueblo sepa y nos acompañen hasta el Cristo para ratificar el pedido de renuncia de un presidente que se ha dedicado a llevarse vida de todos los bolivianos. Pedirle al pueblo cruceño que se quede tranquilo. Estamos con Dios. Esta situación tiene que parar. Vamos a seguir con la medida. No podemos ir para atrás. El esfuerzo de ir nueve días parando Santa Cruz y parando Bolivia es el reflejo de un pueblo que quiere un cambio inmediatamente. No vamos a seguir esperando que el señor Morales siga al mando de este pueblo boliviano con un cuchillo bajo el brazo. No lo vamos a permitir. Y con el otro brazo lleva un fusil. No puedo creer que el ministro Romero hable de eso cuando la policía, por mandato constitucional, tiene la prevención del delito. Y sin embargo, no sabe que en el puente de la amistad había un hombre con una escopeta. No sabe que ayer quienes fueron los que mataron a esos jóvenes. La policía llega tarde. Eso es lo que quiero pedirle. Quiero pedirle que estén con su pueblo ahora, al pueblo boliviano, a todas las instituciones. Pero sobre todo, instar al presidente Morales que renuncie porque él tiene un compromiso que cumplir. Y él dijo que nunca iba a tener muertos. Y no solamente los tiene, los ocasionó él con su mensaje de confrontación que hace todo el tiempo. Pedirle al pueblo que se tranquilice. Estamos con Dios, estamos con la fe. No vamos a bajar los brazos porque no tenemos otra oportunidad para hacer respetar nuestro derecho al voto, nuestra democracia y sobre todo la vida de todos los bolivianos. Ya no hay cuarto intermedio. Si el presidente Morales, que lo escuché, quiere reunirse para dar pajas a Bolivia, primer punto, el compromiso que tiene que renunciar. Nosotros lo dijimos y lo sostenemos. Si el presidente Morales quiere reunirse con alguien, que lo haga al pie de nuestro Cristo Redentor. No hay secretos, no pueden haber más reuniones secretas ante el pueblo. Pero si el presidente quiere apaciguar Bolivia, que renuncie, que ese es el único pedido. Y le aseguro que con su renuncia y la convocatoria de las nuevas elecciones y la convocatoria de la elección de los nuevos vocales del Tribunal Electoral, el paro se levanta. Caso contrario, el paro continúa. ¿Había pedido de la nueva elección? Está el pedido de las nuevas elecciones. Lo que no queremos es que participe el presidente Morales y renuncie inmediatamente. Son tres pedidos. La renuncia del presidente Morales, nuevo proceso eleccionario sin su participación, y finalmente lo que es la elección del nuevo Tribunal Electoral.